Saludos amigos a este su canal prospectos, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos también activa la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos en el video de hoy te vamos a presentar a Manny Ramírez quien estuvo recientemente en un live en Instagram y habló sobre diversos temas uno de los más importantes fue una respuesta que le dio a Chipper Jones en Atlanta sobre un comentario que Chipper Jones hizo sobre Ronald Acuña Jr. y Manny Ramírez salió en la defensa de Ronald Acuña Jr. también aprovechó para lanzar un nuevo proyecto de vida, se trata de un canal de YouTube para enseñarle a los peloteros jóvenes la forma de batear las experiencias y la sabiduría que él adquirió según el paso de los años también habló sobre varios peloteros jóvenes y dio sus experiencias de algunos de ellos eso te lo vamos a presentar en un video futuro en este también habló sobre su inducción al salón de la fama del béisbol, su pensamiento y habló sobre algunos jugadores, aquí te los presentamos para que lo puedas disfrutar hoy, hoy estuve viendo, hoy estuve viendo ahí en Instagram un mensaje que dejó Chipper Jones que se lo dejó a Acuña y lo veo muy mal eso, estuvo diciendo que el equipo ganó sin él que una persona que se debería cambiar Chipper, eso está muy mal por ti, tú eres un embajador de grande liga, salón de la fama pero esas cosas no se dicen públicamente uno cuando de verdad quiere llevar un mensaje uno va como hombre al pelotero y le dice mira yo creo que tú deberías hacer esto, esto y esto y lo otro pero decirle eso a Acuña que el equipo es mejor sin él y que hay que cambiarlo es una falta de respeto uno como hombre cuando tiene problemas con una persona uno va cara a cara y resuelve el problema hay muchos que realmente están en un equipo y realmente tú sabes quiénes son tus amigos cuando tú te vas de un equipo que comienzan a criticar, que comienzan a hablar mal de ti eso está muy mal eso es como dicen la gente que lo que pasa en el clujado se quede en el clujado eso es mentira, eso es una hipocresía ahí todo se sabe, todo sale todo sale del clujado eso no está muy bien claro que sí, claro que sí hay muchas cosas en la pelota pero se deben hacer con respeto y se deben saber hacer que qué pienso de Aaron George Aaron George podía dar 70 honrones lo que pasa es que él se ha olvidado un poco del right field si yo jugara en los yanquis si yo jugara en los yanquis yo jugara yo jugara Pepe Gen con el right field lo que pasa es que Aaron George se está abriendo demasiado entonces el picheo del medio para afuera no lo puede batear cierra esa cintura y sacala por el right field no, los yanquis no están asustados por José Ramírez José Ramírez lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer lo que él siempre ha hecho ahora en los playoffs está tratando de hacer demasiado y eso es lo que pasa él sabe que tiene mucho muchacho joven delante de él y él debe ser paciente no me da mi picheo camino pero él tiene buenos coches ahí tiene a Francona tiene también a Sandy Alomar que ha hecho tremendo trabajo sí, sí, sí Cleveland perdió el juego de oro pero ya eso quedó en el pasado ya hoy alguien tiene que morir eso es lo que Ramírez tiene que hacer paciencia esperar su picheo él es uno de los mejores bateadores en grande liga yo soy bien fanático de él me gusta el ritmo de él me gusta como él juega juega duro es un buen líder y también quiero hablar de mi nuevo proyecto que viene en estos momentos voy a tener mi propio canal de bateo espero que muchos se suscriban en el canal y nos apoyen vamos a estar dando lecciones de bateo yo y el compadre mío Trovin Valdé Trovin Valdé que jugó conmigo también en las Águilas Sibaeñas jugó en Lorioles jugó también en Cincinnati mucha experiencia mucha sabiduría y queremos compartirla queremos compartirla con todos estos muchachos que de verdad quieran aprender el Manny Swing porque realmente ahora se está enseñando demasiadas cosas que los muchachos realmente no 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 están bateando un Pedro Martín en estos tiempos ganaría 30 y 40 juegos si Manny Junior es looking like a player bueno el salón de la fama lo tenemos puesto en la mano de Dios con Dios delante entraremos si es la voluntad de Dios no no no